Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Bueno, Carlos, pasa. Ponte cómodo. Oye, te he recogido y de repente estabas rodeado de gente. Ahora últimamente vas con muchísima gente, ¿no? Te abruma un poco todo lo que te está pasando en, yo qué sé, en el último año y medio, donde seguramente ibas a cualquier sitio, donde yo te he recogido ahora mismo y estarías solo o con un amigo, pero de repente ahora tantísima gente. Eso al final te abruma, ¿no? Un poco. Bueno, me lo tomo muy natural. La verdad que siempre he sido un chico muy cercano, muy natural y ahora mismo sí que es verdad que te prohíbe, te prohíbes de hacer muchas cosas, ¿no? Pero si me apetece hacer una cosa, la hago. Si quiero pasear, voy a pasear a cualquier parte. A mí la verdad que no se me hace duro o diferente el que haya tanta gente. O sea, de momento vas llevando muy bien la fama. Bueno, evidentemente estamos hablando con Carlos Alcaraz, pero te voy a presentar a Bimba. Bimba siempre va conmigo. Es un asistente virtual desde BMW iX y quiere presentarte. Por supuesto. Hola, Carlos. Encantada. Carlos Alcaraz. Nacido en El Palmar, Murcia. 19 años. Es la gran revelación del tenis internacional y acaba de convertirse en el número uno mundial más joven de la historia. ¿Lees y escuchas, Carlos, todo lo que se dice de ti, muchas cosas, o intentas mantenerte un poco al margen? Bueno, soy un chico, voy a confesar, soy un chico que utilizamos el teléfono. Eso no lo voy a negar. Bueno, pero como todos los chicos, claro. Y obviamente es imposible no leer noticias, no ver vídeos, no ver cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que intento no prestarle mucha atención. Sí que es verdad que ahora, no hace mucho, leí una noticia, por ejemplo, antes de empezar el Jusopen y demás, que podía ser el número uno antes de empezar Jusopen. Y eso sí que me... Ostras, dije, ¿puedo ser número uno? ¿Puedo ser número uno? Si lo hago bien, si lo hago bien. Y me metí presión. Entonces, a partir de ahí dije, no quiero prestarle atención a todo lo que se habla. La presión esa de la que me hablas, ¿hasta qué punto es buena y mala? Porque evidentemente supongo que habrá que tener algo de presión, algo de tensión para que las cosas salgan bien, pero habrá un momento en el que se pase un límite en el que ya es perjudicial para tu manera de jugar, ¿no? Sí, por supuesto. Al final hay que saber gestionar la presión y si hay mucha, pues al final no eres tú en pista, no puedes jugar. Antes de entrar a la central de Jusopen, hay una frase de una leyenda del tenis que dice, la presión es un privilegio. Al final si tienes presión es porque estás ahí, te la has ganado, estás entre los mejores, ¿no? Y hay que tomarla en la parte positiva. Ahora vamos a hablar de eso, porque me interesa saber qué es más difícil si ganar o gestionar las victorias o gestionar las derrotas. Pero antes, para meterte también un poquito de presión en ese sentido de las cosas que se dicen de ti, Bimba había recuperado algunos titulares que mira cómo suenan. Carlos Alcaraz reescribe la historia a golpe de récords. Carlos Alcaraz, el tenista de las victorias épicas. Alcaraz, una noche monumental. Las puertas de la historia se abren de par en par para Carlos Alcaraz. Lo de una noche monumental, luego eso a lo mejor va por un lado, va por otro, pero bueno, se estará refiriendo al tenis. Déjame que te pregunte una cosa. Entre cabeza, corazón y cojones, ¿de qué es lo que se puede prescindir? De ninguna, de ninguna. La verdad que en todos los partidos le tienes que echar todo. O sea, si falla uno es como... Mira, pero tienes que, por ejemplo, tienes que quitar una cosa de esas tres. Si no tienes las tres, ¿no ganas? Probablemente o te cuesta el triple. Yo diría que si tengo que prescindir de una, porque lo tengo que hacer, yo creo que... de corazón. Sí, porque hay algo ahí entre lo que no es la cabeza, que se parece un poco. Pero bueno, no, es verdad, no tienes que prescindir de ninguna, porque tú tienes las tres cosas, ¿no? Y además se nota cuando juegas. Para ser el mejor, realmente te tienes que creer el mejor. Sí, sí, sí. La confianza en uno mismo es lo más importante. El creer en que puedes, en creer que lo vas a lograr, es lo más importante. Al final, toda la gente que te rodea puede creer en ti, pero si tú no crees en ti mismo, apaga y vámonos. Hablando de la gente que te rodea, te he escuchado en algún momento decir que tienes miedo a defraudar. O sea, todas las expectativas, o por lo menos eso he querido entender en alguna de tus entrevistas, de todas las expectativas que hay en torno a ti, y de la gente más próxima, ¿no? Ya del público en general, sino de la gente más próxima, el decir, bueno, pues, que tienes miedo a defraudar y no llegar donde la gente cree que tienes que llegar. Bueno, más que miedo a defraudar a la gente que piensa que tengo que llegar a un sitio, es más a la gente espera ciertas cosas y no poder darlas. Ya no te hablo de resultados, ya te hablo de muchas cosas, de no ponerle actitud, de no ponerle entrega, de que la... ¿sabes? Yo creo que hay mucha gente que... Bueno, que tiene sus vidas, tiene su familia, y muchas veces la deja de lado para estar conmigo, día a día, para trabajar conmigo, y no darle lo que ellos me piden, eso es mi miedo, lo cual yo cada día lo hago con ilusión, y por lo menos es el miedo que tengo. Eso que acabas de decir, de hay gente que deja a su familia para estar conmigo, eso también es presión, además es presión muy... Es una presión que yo creo que es muy bonita. Bueno, el último punto del Yusopen, lo metes, te tiras al suelo, en ese momento estás mirándolo así hacia abajo, ¿cuál es la primera cara que se te viene a la cabeza? Ese momento en el que dices... Bueno, lo primero que piensas, debes pensar, soy la hostia. Entiendo, ¿no? La primera sensación y pensamiento fue... Lo hice, lo conseguí, es mi sueño, o sea, de siempre, y me vino todo, me vino desde que era pequeño, desde que veía esos momentos por la tele, desde que soñaba de que algún día, iba a estar ahí, toda mi familia, mi padre, mi madre, mi abuelo, todo el mundo, se me pasó por la cabeza en ese momento. Luego ya te vas al vestuario, entiendo, empezarás a ver el móvil, ese móvil que dices que consultas bastante, ¿y cuántos mensajes? Buah, infinitos. Infinitos, ¿no? ¿Los has podido ya leer todos, o todavía tienes ahí pendientes? No, hay algunos que no puedo leer, que no me da, al final, si los leo todos, es porque estoy ya demasiado con el teléfono. Sí, ¿no? Sí, estoy demasiado y no puedo. Y así, la llamada, ¿qué más ilusión te hizo? Que así que recuerdes. La, la, mi madre. No estaba, no estaba allí. No, no estaba allí, mi madre no pudo estar ahí. mi madre fue a la primera que llamé. sí, sí. Bueno, sé que evidentemente en todas las entrevistas es un tema súper recurrente hablar de Rafa, yo lo voy a hacer poco, pero ¿te llamó para felicitarte? me escribí un mensaje, me escribí un mensaje y me felicitó. Claro, vosotros, evidentemente, públicamente, pues, pues, de manera cordial, porque yo creo que hay una admiración mutua, lógicamente, también incluso por, por tema de edad, pero cuando, yo ya no hablo solamente de Rafa, sino de cualquier otro competidor, otro tenista, tú a uno que verdaderamente te puede hacer daño, el que te puede quitar el número uno, quien sea, sea Rafa, o sea quien sea, ¿le deseas lo mejor o le deseas lo peor? No, a ver, siempre hay, obviamente, cada uno mira por, por sí mismo, ¿no? Obviamente, si estás peleando por el número uno, por grandes cosas, siempre, no sé, si estás jugando el otro, pues, puedes animar un poquito más al rival, obviamente, a ver si pierde, obviamente, pero, por en cierta, hay momentos y momentos, con Rafa no puedo ir en contra, no puedo, o sea, no sería yo, si voy en contra de Rafa, y con otros, con otros jugadores, pues, depende de la situación. ¿Quién es el que más, te puede preocupar, a la hora de perder el número uno? Porque claro, de todas las puntuaciones, mucha gente no lo entendemos bien, ¿no? Porque tiene que ver con el año anterior, los puntos que hayas conseguido, pero, ¿qué par de tenistas te preocupan en ese sentido? Bueno, Kasper Rutt, puede ser uno, Janek Schiner, puede ser otro, Sverev, Medvedev, hay muchos jugadores por ahí, que no es preocupación, pero sí que estoy peleando con ellos, para estar ahí. Son buenos, pero así, Carlos, entre tú y yo, tú eres mejor, ¿no? Lo intentamos ser, intentamos ser mejor. Sí, ¿no? Mira, antes me hablabas de, bueno, a mí me interesa mucho en un deporte, además siendo tan joven, porque, claro, él es un crío, especialmente comparado conmigo, lo de ganar o perder, ¿no? O sea, ¿qué crees que es más difícil de gestionar? ¿Una victoria, y que luego pase todo lo que te pasa, después de ser el número uno, de ganar ya un grande, un Grand Slam, o la derrota? A corto plazo, la derrota, obviamente, sales cabreado, a nadie le gusta perder, pero a largo plazo, yo creo que cuesta más una victoria, que una derrota, al final, cuando ya te calmas, si has perdido al día, o al día siguiente, a los dos días, te calmas, y siempre dicen que de las derrotas, se aprende más que de las victorias, entonces, yo creo que es más fácil de gestionar, una derrota en ese sentido, que una victoria, que todo lo que conlleva. Tú oyes, esa sensación de cualquier, en cualquier ámbito de la vida, de repente, eres el número uno del mundo, esto es un concepto que, tiene que sorprenderte como mucho, sin embargo, o sea, dices, del número uno, ya no puedo ir más adelante, la única cosa que puedo ir, es más atrás, escuchaba, ahora mismo eres el número uno del mundo, pero escuchaba a Juan Carlos Ferrero, a tu entrenador, que decía, que tú estás más o menos, en torno al 60% de lo que puedes llegar a ser, ¿estás de acuerdo con él, o está exagerando, te está motivando, porque macho, si estás al 60%, eres el número uno, malo para los rivales, yo creo que estoy de acuerdo con él, no, bueno, yo creo que no, estoy de acuerdo con él, soy un chico de 19 años, que todavía tiene muchas cosas por desarrollar, y por mejorar, a lo mejor otros jugadores, cuando yo llegue a mi 80%, hay otros jugadores que me han superado, y son mejores, al final hay, cada jugador tiene su evolución, tiene su camino, y puede ser que si yo sigo mejorando, ellos mejoren más, entonces habrá esa rivalidad, pero yo tengo mucho que por desarrollar, y por mejorar. Hombre, pero hay cosas objetivas, nadie en toda la historia, ha sido tan bueno como tú, a tu edad, esto es indiscutible, si eres el número uno más joven de la historia, nadie ha sido mejor, cuando tenía 19 años, tú, el futuro como lo contemplas, es decir, tú el futuro lo ves a largo plazo, es como dicen en el fútbol, el siguiente partido, o como, ¿tú te ves por ejemplo jugando con 35, 36, 37 años? Sí, vamos a intentarlo, claro, al final, el mundo del tenis es muy exigente, es año tras año, prácticamente con muy poco descanso, pero bueno, tengo un equipo detrás, que trabajamos muy bien, para eso, para estar bien físicamente, para intentar aguantar los máximos años posibles, y obviamente intentar estar en el top, pues lo máximo posible. Vamos a hablar un poco, bueno, luego seguro que volvemos un momento al tenis, que es lo que eres tenista, pero bueno, también efectivamente eres una estrella de 19 años, y eso algunas veces, pues produce algunas paradojas, ¿no? contabas en alguna entrevista, ese momento en el que estás negociando con tu padre, a ver qué coche te compras, si te puedes comprar, ¿cómo llevas esa negociación? ¿Te gusta este, por cierto, el BMW iX, yo creo que es una buena opción, No, no, este es espectacular, este es muy buena opción, la verdad, pero no, es más que algunos caprichos, algunos otros caprichos, que bueno, yo soy un fanático de las zapatillas ahora, entonces me intento pues negociar con mi padre, que no hay algunas que no son baratas, la verdad. Pero me ha hecho unas zapatillas, unas zapatillas, Carlos. Sí, sí, una zapatilla y estamos, y estoy ahí, pues hablo muchas veces con mi padre, pero bueno, pero este coche, la verdad es espectacular. Sí, pues yo creo que esto lo tienes ya hecho, ¿no? Eso espero. Por supuesto, me parece una vulgaridad preguntar por el dinero, de cuánto dinero tienes y demás, por supuesto que no, pero ¿sí sabes cuánto has ganado? Porque está hasta en Wikipedia todo eso, todo eso lo ves, de repente dices, joder. Sí, y bueno, incluso en la entrega, bueno, cuando en la ceremonia, ahora le vamos a entregar un cheque de tanto dinero, entonces ahí. O sea, que sí que lo sabes. Sí, sí que lo sé. Claro, y sabiéndolo, negocias por unas zapatillas. Sí, porque al final, como siempre he dicho, nunca perdemos nuestra esencia, nunca olvidamos de dónde venimos y por lo que haya ganado, tampoco hay que malgastar el dinero, hay que saber gestionarlo y controlarlo. Sí, porque además eso es un peligro también, en cualquier orden de la vida, alguien que triunfa muy pronto, de repente dice, bueno, esto va a ser siempre, y aunque tú no lo creas, la vida es larguísima, te vas haciendo mayor y mayor, mayor, y luego se acaba. Bueno, y te digo, tú negocias el tema de las zapatillas, negocias el tema del coche y tal, pero por ejemplo, de toda la gente que te rodea, tu entrenador, tu familia lógicamente, tú, por ejemplo, si quedas con alguien para irte por ahí de marcha o lo que sea, con alguna chica o con quien quieras, ¿tienes que informar a todo el mundo, al entrenador o no, o te vas y no dices nada? No, me voy, depende, depende, si es... Hombre, si estás en medio del torneo, ¿no? No, 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 pero si, por ejemplo, salgo de alguna noche con los amigos, sí que es bueno o no informar antes, pero sí dejarles claro que, oye, este día he salido. ¿Y te dejan así manga ancha o un poco, o son muy estrictos? No, a veces sí, a veces es bueno disfrutar y es bueno desconectar muchas veces, pero con cabeza, a veces pues se te puede perder y puedes salir más de la cuenta. Pero yo creo que tú no eres muy de perder la cabeza, ¿no? ¿O sí? No, no, pero sí que es verdad que hay veces, hay veces que pues me hubiera gustado salir y ha habido alguna charla más de que, sí, yo quiero salir, y ellos, no, que no puedes, sí, que yo, y así. Mira, en eso eres absolutamente igual que cualquier chava de 19 años, hay una negociación ahí de, oye, hasta las dos, hasta la una, ¿no? Totalmente, totalmente, o sea, al final, 19 años, ¿no? Mis padres todavía me llevan a BC, ¿no? Y sí, y hay que hacer caso. Veía el otro día imágenes tuyas del US Open y miraba a la grada, ¿no? Y de repente estaba Michelle Obama, Bon Jovi. A ti, cuando miras así para arriba dices, está esta gente mirándome. ¿Llegas un momento a pensar eso? Es decir, me está mirando medio mundo, gente a la que ha admirado, por ejemplo, de niño, o lo que sea, cualquier cantante, cualquier actriz, y de repente sabe quién soy, lo primero, y encima me admira, encima me aplaude. ¿Esto cómo te deja? Bueno, pues, la verdad que es increíble, ¿no? Saber que mucha gente, muchos deportistas, muchos de todos los ámbitos están ahí viéndote, saben quién eres. No me suele pasar en medio del partido, bueno, ahí en el US Open pues salen las cámaras, mira, está aquí, este, está. Solo me pasó con Michelle Obama, que dije, estoy jugando delante de Michelle Obama, pero en verdad, esto es real, pero un poco, luego ya, luego ya, el partido, luego ya, te centraré el partido. Hablamos un poco, esa diferencia generacional, y que eres un chaval, y estamos, al final estamos haciendo, un podcast que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Que yo creo que es un tema bastante importante, y que me da la sensación de que los jóvenes en eso, nos dais bastantes lecciones a los que somos mucho más mayores, y yo quería preguntarte, en tu vida cotidiana, hasta qué punto te importa este tema, ¿no? De la sostenibilidad, y qué haces sobre todo, pues para mejorar lo que podemos hacer cada uno, ¿no? Individualmente, para mejorar el medio ambiente. Sí, bueno, hay de todo, hay algunos jóvenes que no, otros que sí, bueno, en casa nosotros, pues siempre intentamos reciclar los plásticos a un lado, por separado, en los torneos, hay muchos torneos también que te dan botellas, y para toda la semana, y así no gastan tanto plástico, tú las vas rellenando todos los días, y así no gastan tanto plástico, y bueno, y el tema de reciclar, bueno, es algo que mis padres también me han inculcado a mí, y es algo que intentaré, bueno, e intento mostrar valores para todo el mundo. Estoy convencido. Mira, hablamos, ya una última curiosidad, ya estamos terminando, porque bien va, aunque quieras que no, empieza a hacer como así, como señalitas, de decir, ah, macho, ya termina. Pues Carlos, muchísimas gracias, por haberte subido a este BMW iX, espero que dentro de poco tendrás tú uno igual, o dos, y además lo puedas conducir con ya definitivamente con las zapatillas que a ti te dé la gana, que te las has ganado. Eso espero, eso espero, pero sí, sí, ha sido un placer estar aquí, en este cochazo, y nada, y espero poder conducirlo pronto. Gracias. Carlos, antes de despedirnos, me gustaría pedirte un favor. El señor del Val quiere aprender a jugar al tenis, pero no se atreve, igual, por su edad. Sí, por mi edad. Anímale, por favor. Yo ya soy muy mayor, macho. Bueno, pero hay que... Tengo un hijo mayor que tú. Sí, ¿verdad? He de decirte, o sea que, bueno, si cuadra. Casi 52. ¿Puedo yo empezar a jugar al tenis y jugar, no te digo bien, pero digo de no hacer el ridículo? Sí, obviamente, obviamente, al final, como es como todo, hay que echarle horas, pero sí que puedes conseguir jugar, jugar bien al tenis. La verdad es que horas tengo pocas, pero si un día, ¿no? Pues entonces va complicado. Será más difícil. Bueno, Carlos, que muchísima suerte, y que mantengas ese número uno. Yo estoy seguro, casi todo el mundo que sabe de tenis, no es mi caso, también está seguro que vas a estar durante muchas, muchas, muchas semanas, muchísimo tiempo, en el número uno. Así que enhorabuena y gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Carlos.